Amigos, bienvenidos a otro tutorial. Mi nombre es Jaime Alejandro Chávez y el día de hoy, como están viendo en el título, una canción que me recomendaron y que ya había tenido oportunidad de escuchar ahí a lo lejos en un par de videos, Barrio Pobre, de Maestro Álvaro Carrillo, pero en la voz de José José. Tuve oportunidad también de estudiar la armonía de Pepe Jara porque en el video que hay en internet de una presentación como que en vivo en un programa de Raúl Velasco, un conductor de los años 80, 90, pues hay unas cosas que no se entienden tanto, bueno, que no alcancé a distinguir o a interpretar muy bien que hace el Maestro José José en la guitarra. Me basé en la estructura armónica de Pepe Jara y ya después transporté al tono en que canta José José. Les voy a dejar los dos links, la versión de Pepe Jara, la versión de José José. Hay un video donde está José José tocando el bajo, el contrabajo y esta canción la hace popurrí, por así decirlo, con un poco más también de Álvaro Carrillo, una especie de popurrí de Álvaro Carrillo. Pero bueno, basta de bla bla bla. La canción está en sol mayor y está interesante porque la armonía de Pepe Jara por un lado utiliza el segundo grado, pero el segundo grado es primo pariente, el cuarto grado, entonces José José lo hace en el cuarto grado, que es un Do Max 7. Todos. Me miran y acaso se burlan de mí. Pepe Jara hace esto, la típica progresión, uno, dos, tres, tres bemol disminuido para ir al dos, ok. Pero José José se va directo al tercer grado y ahí se queda. Les digo, yo la voy a explicar a combinación ahí de las dos versiones, ¿no? Todos. Toma 7, Fa 7, quita de mol. Me miran y acaso se burlan de mí. Ya me imagino lo que piensan. Desde que tú no estás aquí. Ok, ¿qué hice? Do Max 7, Fa 7, quinta bemol. Sol Max 7, La menor 7, Si menor 7, Si bemol disminuido, La menor 7, Re 7, Re menor 7, Sol 7. Y otra vez. Do Max 7, Fa 7, incluso puede ser dominante sin el quinto grado bemol. Puede ser trecena o 7. Este, igual, bueno, aquí cambia. Pepe Jara hace esto. Es decir, Sol Max 7, Fa 7 para ir a Mi 7. Y José José hace, me dicen que estás muy cambiada, me dicen que tú. Se va directo al Si menor 7, quinta de mol, porque vamos a Mi 7, porque vamos a La menor. Bueno, en realidad vamos a La 7, pero esa es la progresión generalmente, ¿no? Para resolver. Está bien chula la rola. Tengo un ratote estudiándola, créanme. Ha sido una buena chamba. Me dicen que a este barrio, me dicen que estás muy cambiada, me dicen que tú. A este barrio pobre. La 7 con la... La sexta. No vuelves la cara, ni por gratitud. Otra vez. Se hace La 7, o La 13. La 7, La menor 7, Re menor 7, Sol 7 y otra vez. Do Max 7. Todos. Fa 7, quinta de mol o Fa 7, normal. Me miran y acaso me creen infeliz. Pero yo sé que tú eres buena. Igualito. Sol Max 7, La menor 7, Si menor 7, Si bemol disminuido. La menor 7, Re 7, Re menor 7, Sol 7, Do Max 7, me dicen. Entonces, el barrio ha de ver cuando beses tu boca querida. Aunque sea la última cosa. Y bueno, José José, cabe aclarar, perdón, que no repite estrofa-coro como lo hace Pepe Jara. Él nomás da como que full, completa la rola y tan tan, sin la repetición. Esa estructura de la música, de la canción de hace muchos años, ¿no? De estrofa, estrofa-coro y estrofa-coro, tan tan, ¿no? Entonces, él se va derecho una sola vez y tan tan. Entonces, aquí en esta última parte. Entonces, Do Max 7, Fa 7. Cuando beses tu boca querida. O puede ser aquí. Aunque sea la U. Y ahí en la U, obviamente, José José hace gala de su capacidad y de control de aliento. Se queda un ratote, sostiene la nota. Este, menor. Este, que yo haga. La, Re 7, La 13, La menor 7, Re 7. Y luego hace la típica cadencia de Si menor 11, Si bemol 7, quinta bemol. La menor 7, Sol, La bemol, Mach 7, Sol, Mach 7. Es la típica cadencia cromática para resolver, ¿no? Esa es la versión de ahí del en vivo, ¿no? La versión de Pepe Jara termina distinto, ¿no? Porque hay repetición. Pero esa es la armonía. Espero que haya quedado claro para la gente que me dice, oye, yo no sé cómo poner los acordes. Pues bueno, vamos a explicarlo así rapidito. Do, Mach 7. Espero que se vea ahí. Tome el screenshot, por favor. Fa trecena o Fa 7, quinta bemol. Sol, Mach 7, La menor 7, Si menor 7, Si bemol disminuido, La menor 7, Re 7, Re menor 7, Sol 7. Y obviamente José José también adorna, ¿no? Muy bonito y de repente hace otras cosas. Y otra vez, Do, Mach 7, perdón, Fa 7, Quinta bemol, Si menor 7, Quinta bemol, Mi 7, La trecena. Esta es la trecena, la primera cuerda. La 7, o sea, Trece bemol, 7, La menor 7, Re menor 7, Sol 7. Y otra vez. Básicamente son los mismos acordes. Igual, pues es una canción que habían pedido mucho. Me entusiasma aprenderla, conocerla, porque es música muy bonita la que estoy descubriendo gracias a ustedes. Espero que hayan entendido este tutorial. Si les gustó, pulgar arriba. Si son nuevos en este canal, bienvenidos. Activen la campanita, suscríbanse para que les lleguen notificaciones. Estamos haciendo un reto, un reto de dos videos por día para mitigar esta cuestión de problema mundial que tenemos de salud. Ya son, creo que, 32 canciones las que estamos aprendiendo en este Inter, que son en promedio como 16 días y medio. Hubo unos días que no pude hacer video por cuestión de Internet, que hay un video que lo explica, que se llama Aviso Importante. Pero bueno, mis redes sociales, Don Jaime Chávez en TikTok, Instagram y Twitter. Y las redes sociales de Rondaya Bellas Artes en Facebook y en Instagram, Rondaya Bellas Artes. Hay un grupo de estudio que se llama Tutoriales, Asesorías y Algo Más con Rondaya Bellas Artes, donde compartimos métodos de estudio, intercambiamos algunas ideas. De repente tengo algunos lives y ya superamos más de 200 miembros ahí. De distintas partes la gente manda solicitud y compartimos, dialogamos. Y tenemos inquietud por la música. Y estamos tratando de hacer una comunidad de aprendizaje y de compartir experiencias. Si quieren escuchar la rola completa, por favor denle clic al siguiente video. Muchísimas gracias por el apoyo. No dejen de reaccionar, de compartir y de estar sugiriendo canciones para que continuamos este reto del Corona Challenge. Cuídense mucho, no salgan de casa. Tengan mucho cuidado. Adiós. 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 Adiós.